Estamos viviendo en un momento en que las mujeres tenemos que hablar y tenemos que decir lo que nos pasa y si te sirve a ti algo de lo que te voy a decir. Es como cuando digo lo de la comedia, si yo hago la comedia y se va a sonreír una persona, para mí el día está cumplido. Entonces creo que con esa idea voy. Si en algún momento, porque tú sabes que me separé, pero no sabes cuál fue realmente mi proceso, no sabes cuál fue mi proceso de mi sentimiento de mujer, sino tú lo viste como sentimiento de artista. Esto es lo que a mí me pasó y esto es lo que yo te puedo ofrecer para ver si te sirve o no. No soy coach, no voy a ser tu mejor amiga, no soy tu ejemplo a seguir, solamente soy una mujer que soy madre, que fui madre soltera, que fui casada, que fui divorciada, que salí de un pueblo, que nadie creció en mí, que salí a otro país, que soy la única extranjera parada en el escenario y que tiene un montón de mochilas atrás, que las tuvo que ir tapando y curando para hoy poder estar al lado de estas grosas mujeres. Ceci, tú estarás hablando de todo lo que ya hemos sabido por parte tuya, de toda tu relación con Sebastián en un momento. No, no es lo principal. No, no es lo principal, es parte de una historia, ¿no? Pero creo que ahí, eso es lo que ustedes saben y creo que hay muchas cosas que no saben. Entonces, ahí los voy a esperar a que vayan a verlo. Te lo voy a contar. A lo mejor las acusaciones que era Gómito en su tiempo también es una etapa difícil de tu vida, las críticas que recibiste. No, eso no es una etapa difícil en mi vida, difícil es parir hijos. O sea... Gracias, Ceci.